Vamos a continuar, Besdrat Hashem. Estamos con los tips del PLOETS. El último que hablamos ayer era de ser muy cuidadoso en no herir los sentimientos de los demás. Ni siquiera sin querer, como decía aquí el jajam. Y aquel que se escuda diciendo estoy jugando y fue chiste, ¿qué decía? Fue la última frase que dijimos. ¿Ya no se acuerdan? Decía, estás jugando, sí, estás jugando con tu vida. Estás jugando con tu vida porque es gravísimo hacer sentir mal a alguien. ¿Qué? Ah. Sí. Dice la continuación del jajam. Dice, ya que hablamos del tema de no lastimar, de no herir sentimientos. Hay que cuidarse mucho más. No hacer sufrir a la esposa de uno. Ya no digamos un daño real, ni siquiera con palabras que la puedan lastimar. Y trae lo que dice una Gemara. Y trae lo que dice una Gemara. Está como que parafraseando las palabras de la Gemara. No dice así exacto. Pero el concepto es ese. Dice, la mujer va a llorar. La está haciendo sentir mal. Le duele en su corazón. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Toma cartas en el asunto. Dios no permite que haga sufrir a la esposa. E inmediatamente Dios mismo se encarga de darle su merecido al hombre. ¿Cuál es el manseh de la Gemara? Había un ra muy importante. Dice, Oto Hasid. Un Hasid. Si yo no mal recuerdo, era Rabí Peredá. Pero así dice acá. Un Hasid se iba a estudiar Torah y regresaba a su casa a víspera de Kipur. Eran viajes muy largos como hacían muchos jajamín. Regresaba a la víspera de Kipur a su casa. En una ocasión no llegaba. A la hora que normalmente llegaba, no llegaba. Se tardó, se tardó, se tardó. Su esposa pensó que le pasó algo. Derramó lágrimas e inmediatamente murió el jajam. El que estaba atrasado en llegar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Él, con su retraso, le provocó una angustia, un sufrimiento. ¿Fue sin querer o fue con querer? Fue sin querer. Fue sin querer. Pero le provocaste angustia y daño. Dijo Dios, esto no queda impune. Y el jajam murió. Sí, está muy duro, claro que está muy duro. ¿Eh? Esa es una pregunta espectacular. Ahora, ¿qué va a sufrir más? Va a sufrir más ella por no tener marido. Ahora se quedó viuda, va a sufrir peor. Entonces, no tiene sentido lo que pasó. No. Lo están castigando a él por hacerla sufrir y ahora va a seguir sufriendo peor por no tener esposo. esa pregunta aparece en un libro de Rav Haim Shemuel Evitz que se llama Sihot Musar. Él era Rojishiva de Mir y él responde es verdad que va a sufrir más no hay ninguna duda es verdad. Y entonces no tiene lógica él da un concepto que dice todas las agresiones interpersonales son como el fuego. Tú tocas fuego te quemas ¿cierto o no? ¿cuentan tus intenciones? ¿o no cuentan? Lo tocas te quemas no importa lo que te hagas en la cabeza tú lo tocaste porque pensaste que no quemaba ¿te quemas? Sí, te quemas. Metiste la mano porque pensaste que con eso te ibas a curar ¿te quemas? Sí, te quemas. No importa la intención. Entonces él dice los pecados que uno comete contra otro son como el fuego tú dime lo que tú quieras que va a salir peor que va a sufrir más que esto que lo otro tiene razón tiene razón pero ¿qué hizo el jajam? Metió la mano al fuego y se quemó ¿cómo? No, no dice que el del tren se retrasó el jajam por lo que tú quieras y mandes no llegó a tiempo le provocó lágrimas a la esposa y provocarle lágrimas a la esposa es gravísimo y el jajam lo que hace es extender este concepto a cualquier daño que uno le hace a cualquier ser humano que aunque tengas buenas intenciones y aunque sea sin querer no estás exento y Dios toma cartas en el asunto porque es cómo meter la mano al fuego tú puedes decir lo que tú quieras pero te quemas no si salga peor salga mejor te quemas metió la mano al fuego y él trae pruebas de casos que ustedes ya saben Haná y Peniná la historia famosa las dos eran esposas ¿de quién? del Caná el Caná era un hombre muy bueno tenía dos esposas todos saben la historia con Haná no tenía hijos ya había pasado mucho tiempo con Peniná sí tiene hijos y Peniná se le ocurre un plan para que Haná tenga hijos ¿cuál es el plan de Peniná? romperle el corazón partirle el alma para que rece desde lo más profundo y Dios le dé hijos entonces la molestaba la molestaba le decía mira hay oferta ahorita de mamelucos ¿no le quieres comprar a tus hijos? ay no perdón no tienes se me olvidó ya le voy a hacer comer a los niños le hago a tus hijos ay no perdón no tienes hijos se me olvidó y así la pudría la molestaba ¿qué pasó al final? se le partió el alma a Haná rezó desde lo más profundo y le dieron hijos pero cada hijo que tenía Haná se le morían dos a Peniná pero el plan era buena intención y funcionó gracias a quien tiene hijos Haná a Peniná entonces ¿por qué la castigan? porque jugó con fuego y se quemó porque metió la mano al fuego tienes muy buena intención pero te quemas hacer sufrir a otro es meter la mano al fuego y te quemas no me importa tu intención no me importa si fue adrede o no te quemas fue buena su intención la Gemara dice ella lo hizo con pureza total y le funcionó gracias a ella Haná tuvo hijos y la castigaron porque no puedes hacer sufrir a nadie entonces aquí habla el jajam de no hacer sufrir a la esposa mucho más grave que hacer sufrir a otro ser humano ¿qué debe de hacer uno? de repente aquí trae un caso que no sé si exista o no pero dice acá de repente la mujer gasta mucho ¿hace cuánto escribió este libro? ¿quedamos? dice gasta mucho y a veces el marido se enoja se enoja de que gasta mucho ¡hey! ¡hey! tranquilízate dice tranquilízate inhalena benahat llévala tranquilo benoam siyaj háblale de forma agradable la shonraka de una manera suave nada de agresividad nada de gritos mucho menos barminán otro tipo de violencia que está prohibido les dije una vez y les leí un libro de Raptuersky que hablaba de la violencia contra la mujer y decía todo consejero matrimonial todo rabino que llega ante él un caso donde hay violencia física inmediato tiene que decidir o exigir o tratar de presionar para que se divorcien ahí no busques que se arreglen porque uno a veces como jajam por inercia ¿qué busca? shalom 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 decía Raptuersky nada de shalom sálvala 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 si hay violencia física sálvala inmediatamente le dice se divorcian hoy ¿se acuerdan que se lo se ha leído? entonces el PL Yoet está diciendo eso es muy importante guardar la paz en el hogar si tú tratas bien a tu esposa tendrás una vida tranquila uno cree que se muestra débil no al revés estás invirtiendo en tu matrimonio trata bien a tu esposa y ella también va a estar bien contigo y vas a tener un buen matrimonio y vas a estar contento y vas a estar tranquilo y Dios te va a bendecir como hemos dicho la Gemara famosa que dice honren a sus esposas ¿para qué? para que se hagan ricos así se la Gemara además Dios te va a recompensar en el mundo venidero es muy importante este tema de no hacer sufrir a la mujer y aplica al revés igual la mujer al hombre la mujer al hombre también lo tiene que tratar igual hay que tratar igual el hombre a la mujer y la mujer al hombre hay casos al revés si puede haber y es gravísimo igual nadie puede dañar a nadie o sea no hay diferencia de sexo raza religión nivel educativo social económico hay que tratarnos bien todos a todos y se acabó hay una frase famosa que está escrita en el un libro muy importante un jajam cabalista dice que una de las preguntas que le hacen a uno arriba es si coronaste a tu compañero sobre ti con buena actitud así como hay que coronar a Dios también a tu compañero trátalo bien trátalo con respeto no lo veas para abajo desgraciadamente es muy fácil para mucha gente que apenas tiene un poquito de poder un poquito de dinero un poquito de lo que sea y ya se siente superior a todos y se da el lujo de maltratar de humillar verbalmente o físicamente y eso es prohibidísimo como estamos viendo sea quien sea uno siguiente fase del libro el jajam termina con los tips y pasa a mitzvot que mitzvot dice te voy a dar una lista de preceptos que puedes cumplir todos los días siempre y cuando estés atento y lo hagas después continúa con las letras ¿cuántos cumplen ustedes en un día común? pero con muchas hoy hoy por ejemplo ¿cuántas llevan? varias unas doscientas doscientas dice marco cuando entre píenle verajot y párense todos con la misbal sisit nada más ¿cómo le haces? no, real, real por eso ¿eh? hoy, hoy tú un día normal ¿cuántas llevas? en la mañana diste un aventón muy bien dijiste una verajá rezaste verajá de los alimentos reglamentos regresaste Tehilim lleva cinco estudiaste Torah lleva seis ¿cuántas llevas? sí, siete Minjá ocho estudiaste Torah el camino nueve ya sabemos que cada una Cada una tiene mucho valor y equivale Pero real, en acciones ¿Cuántas llevas? Nueve Todo lo que hice lo hice para En el que sea el nombre de acción Por eso, pero llevas como que Por temas, llevas nueve Diez No, si ya habías dicho y Torah también, nueve Entonces nueve que cada una Es muy valiosa y equivale Lo que tú quieras ¿No? Ok Dice acá Yo, dice el jajam, te voy a dar una lista Para que puedas Acumular más mitbot Aparte de las que ya haces Te voy a dar unas mitbot Que no tienes que hacer Nada Para aumentarle a las doscientas No oyeron No tienes que hacer nada Nada ¿Por qué? Porque son cosas Que tienes que recordar Y mencionar No tienes que actuar No te va a costar dinero Ni esfuerzo Ni trabajo Ni nada Si ya mitbot te diríot Hay seis mitbot Que puedes cumplir Constantemente Y no hay momento En la vida Que no se puedan cumplir Porque hay mitbot En ciertos momentos Que no puedes cumplir El tefilín Pues en Shabbat no te pones ¿No? El tzitzit En la noche No se cumple Estas que te voy a dar Estas seis Las puedes cumplir En cualquier momento del día Varias veces Y ya vas a tener Una cuenta mayor La número uno Creer en la existencia De Dios Y en su supervisión Particular En cada uno De los seres humanos Del mundo Si tú En un momento del día No estás haciendo nada Y de repente Piensas Dios Existe Supervisa Y es todopoderoso Cumpliste una mitba Ya Ya la cumpliste No hiciste nada Te has acostado En tu cama Ya está Muy bien En algunos ¿Tú las dices? ¿Todas las dicen? Hay otras Hay otras ¿Eh? No, no Es que hay otras Que están en el sidur Por eso te pregunté Pásame un sidur Pásame un libro ¿Qué libro usas tú? El de Montsinay No usas Pásame el de Montsinay Ahí está Haciendo 38 Aquí hay Diez cosas Que es bueno Recordar diariamente Al final de Shahrit Que luego las va a mencionar Se las adelanto Pero no son las que va a decir ahorita Estas son diferentes Dice Recordar la salida de Egipto Recordar que existe El día de Shabbat Recordar el man Lo que hizo Amalek Que estuvimos parados Frente de Har Sinay Recordar que hicimos Enojar a Dios En el desierto Varias veces Especialmente Con el becerro de oro Recordar lo que quiso hacer Balak Y Bilam De exterminar al pueblo de Israel Con sus maldiciones Y Hashem nos salvó Recordar lo que hizo Miriam Que habló mal de su hermano Y la castigaron con lepra Y recordar otras dos cosas Que son Que Dios te da la fuerza Para lograr El éxito No eres tú No eres Este Fantásticamente genial Ni tus contactos Ni tu capacidad Ni tu oratoria Ni tus amigos No Dios te ayuda Y recordar Yerushalayim Que se ha reconstruido Próximamente En nuestros tiempos Pero Estas vienen después No dijo la que yo dije ¿Estás de acuerdo? La primera que yo acabo de decir No está aquí Dijo Tienes Que recordar Pensar Que Dios Existe Y supervisa A cada persona Esa no está ahí No Los tres de principio Son otros Que incluye un poco esto Eso Incluye un poco esto Pero ahorita vas a ver Número dos Creer que Hashem es Único No uno Porque uno hay dos Tres, cuatro Único No hay más que él Número tres Amarlo Con toda el alma Con todo el corazón Y con todos tus recursos Que es la famosa frase Que decimos ¿Qué quiere decir eso? Amar a Dios Con todo tu corazón ¿Qué explica el Talmud? Con todos tus instintos Úsalos para servir a Dios Esa es una Luego dice Con toda tu alma ¿Qué dice la Gemara? ¿Cómo se cumple eso? Estando dispuesto A entregar la vida Por Dios Y luego dice Bejol meodeja ¿Qué es meodeja? Hay dos explicaciones Tu dinero Y en cada situación Que vives Tienes que amar a Dios Si te salió Si no te salió Igual tienes que amar a Dios Siguiente Temerlo Respetarlo A Dios Hay que temerle Hay que respetarle Siguiente Pegarse a él Número seis Recordarlo siempre Que no te olvides de él En ningún momento De tu vida Todo el tiempo Esto Como dijo el jajam ¿Cuándo lo puedes cumplir? Todo el tiempo Todo el tiempo Varias veces Entonces son seis mitzvot Que puedes cumplir Diez veces al día Y ya son sesenta mitzvot Y ya tendría uno sesenta y nueve mitzvot Estaría genial Ahora Dice Hay cuatro mitzvot Que son lota AC Prohibiciones Que estas también Son del pensamiento Y las puedes cumplir ¿Cuándo? Todo el tiempo Número uno No se te vaya a ocurrir No vaya a surgir En tu corazón Algún pensamiento De que existe otro Dios Aparte de Hashem En cualquier momento del día Número dos No se te vaya a olvidar Que está Dios ahí Número tres Lotaturo Aharele babjem No vayas a desviar A espiar Detrás de tu corazón Algún tipo de pensamiento Ajeno De idolatría O de cuaspo del estilo O los ojos No sentirte superior No ser presumido No eres más que nadie Siempre sentirte humilde En tu corazón Son otras cuatro Que puedes cumplir En cualquier momento del día O de la noche Sin haber hecho nada No diste un paso No te costó un peso Y no tuviste que esforzarte En nada Pero que puedes cumplir Cuando quieras Cuando quieras En cualquier momento Ahora Antes yo pregunté ¿Cuántas mitzvot llevamos? Hay que entender una cosa ¿Todos hacemos las mismas mitzvot? No Claro que no Hay unas que dan Muchas ¿Pero todos hacemos las mismas? No ¿No? ¿Tenemos cada quien Una Biblia diferente? No Pero cada quien Tiene diferente Tú No sé Este Dijiste Berajab Al comer Yo también Entonces son las mismas mitzvot Tú cuya shabbat Yo también Entonces tenemos las mismas mitzvot Tú comes casher Yo también Entonces cumplimos las mismas mitzvot Está bien Él hace unas extras Pero todos tenemos La misma constitución La misma Torah Los mismos artículos Pero no todos Hacemos las mismas mitzvot Y voy a explicar por qué Porque tiene mucho que ver Lo que pensaste Lo que sentiste ¿Por qué lo hiciste? Dos personas Pueden estar Haciendo exactamente lo mismo Y hay una diferencia Abismal Entre una y otra Yo ayer En la clase de las ocho Les preguntaba Si todos creemos en Dios ¿Todos tenemos fe? No todos tenemos la misma fe Hay gente que tiene más fe Hay gente que tiene menos fe Hay gente que cree en Dios Pero hay gente que está segura Que está ahí Dios Entonces no todos tenemos fe Al mismo nivel Entonces aquí habla el jajam Hay cuatro condiciones Para que una mitzvah Esté completa Y ahora analicen Si las cumplimos o no Cuatro condiciones De cada mitzvah Para que sea bien recibida Delante de Dios Y esté perfecta Número uno Que la estás haciendo Con la intención De cumplir Una orden de Dios Porque el orden Todo lo que hacemos Es por esto ¿Usted piensa esto Cada vez que hace algo? Ahí está ¿Se da por hecho? Tú hoy llegaste De la mañana Con tu coracha Sacaste el talete Y dijiste Pensaste Estoy cumpliendo Un precepto de Dios Esa frase así rápida Muy bien Si lo das por hecho Y no lo piensas En ese momento Pierdes Conexión Con Dios ¿Por qué? Porque la acción La hiciste Pero no te conectaste Hiciste algo Pero si hubieras pensado En eso que yo acabo de decir Más bien que el jajam Acaba de decir Hubieras tenido Un nivel de conexión Más intenso Y más profundo Porque en esos Tres segundos Que hubiera durado La frase Estoy cumpliendo Una orden de Dios Eso Te hubiera acercado más No cabe ninguna duda Tú te paras En Baibarej Y pones tres monedas En la Tzedakah Piensas Hay mucha gente Que ya tiene Sus monedas preparadas De aquí a 20 años Yo he visto Así corachas Ya tienen ahí Sus moneditas Sus moneditas Estás pensando Estoy dando Tzedakah O estás pensando Estoy echando monedas Si me explico O no estoy pensando Nada Porque nada más El libro dice Ahí echar tres monedas El pensamiento Tiene mucho que ver Cuando tú dices Berajá Vas a tomar un vaso de agua Dices Berajá Piensas Que estás No, pero ahí no me exigen Que piensen nada Me exigen frenar Y acelerar Vamos a plantear lo diferente Cuál es el objetivo Por eso Voy a plantear lo diferente Voy a plantear lo diferente Cuál es el objetivo De hacer Las mitut Acercarte a Dios Y si yo no estoy pensando En acercarme a Dios Pero si las estoy haciendo No están oyendo señores No está completo Porque el objetivo Era conectarme Y yo no me conecté Si lo hice Pero no me conecté Entonces el objetivo No era hacer El objetivo Era conectarte con Dios Por medio de la acción Si uno no se conecta No está completo Falta Falta Hay un versículo Muy famoso Donde el profeta Se queja Que le temen a Dios Por rutina Hacen las cosas Por costumbre Por hábito Las hacen Pero El corazón Está lejos Dice Hashem Con su boca Con sus labios Me están Alabando Si De su boca Salen bendiciones Me alaban Pero el corazón Está lejos La mente Está lejos Entonces No está completa Todo Te puede acercar A Dios Siempre y cuando Tengas esa intención Si yo voy a dar un vaso De agua Y digo Voy a agradecer Baruchat Hashem Es otra cosa Que si nada más Digo Baruchat Hashem Y así con todas Por eso hay que estar Constantemente Reforzando La Gemara dice Sobre la tefilá Que es una de las cosas Que se necesitan Reforzar Constantemente Para no estar hundido En la rutina Mil años Yo les he dicho Muchas veces De vez en cuando Cambia de sidur Cómprate otro nuevo Dale un toque Diferente a tu tefilá Busca uno Con explicaciones Busca uno Con comentarios Diferentes Para que sepas De lo mismo Que ya lees Más información Y te vas a poder Volver a reconectar En vez de estar leyendo Y ya Exacto Entonces hay que decir Nada más Una palabra Antes de Baruch ¿Cuál? Gracias Baruchat Hashem Te cambia la vida Ya no estás diciendo Berajot Ya estás agradeciéndole A Dios Y ahí ya estás Consciente De lo que te da Y ahí ya te conectas Y ya lo quieres más Pues si yo nada más Digo Baruch Y Baruch Y Baruch Y Baruch Y no pensé en nada Ni me conecté Ni estoy consciente De que él me da Ni lo quiero más Sigo siendo el mismo De hace cinco minutos En cambio Si lo pienso Cambia mi vida Y así con todas las mitzvot Número dos Siguiente requisito Para que la mitzvah Esté completa Que pienses Que tú no eres nadie Y tienes la oportunidad De servir al rey De los reyes No des por hecho Que cumples mitzvot Siéntete privilegiado Siéntete honrado ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad Que no cualquiera tiene Agradece también eso No mereces Servir a Dios Y Dios te da la oportunidad Número tres Ámalo Porque te dio preceptos Y te santificas Por medio de ello Esto es muy complicado ¿Saben por qué? Porque hay preceptos Que a veces No nos gustan O no nos hacen Sentir cómodos Entonces ¿Cómo le vas a ¿Cómo lo vas a amar Por haberte dado Ese precepto Cuando no te gusta Cumplirlo? No está fácil Hay mitzvot Que disfrutas mucho Hay otras que no Es la realidad De todo ser humano Hay que ir avanzando Para llegar a este nivel Donde puedas Amar a Dios Por cada precepto Que bueno Que no me deja Hacer esto Ah, barucaschen En vez de decir Sí, lástima No puedo Al revés Cuatro Que tengas No nada más Amor Como dijo atrás Que tengas Alegría Al hacer la mitzvah Que estés alegre Cuando la hagas Y vuelvo al ejemplo Y te apuesto Que yo y todos Estamos iguales Tú estabas alegre Cuando te pusiste el talet No Estás normal Y aquí dice Que estés alegre Qué bueno Que puedo ponerme talet Qué bueno Que puedo cumplir Un precepto Qué bueno Que me dio La oportunidad Dios Y trae aquí Gilá Arraba Ari Zijrod No libro acá Algo que reveló El Arizal Escuchen esto bien Todo lo que Él logró Él dijo esto Que todo lo que Él logró Que se le abrieron Los portones De la sabiduría De la inspiración Divina Allá ¿Sabes por qué fue? Dijo él Porque estaba alegre Cuando hacía una mitzvah Pero no una alegría normal Vean lo que dice acá Si creían que ya estaba complicado Sinjagedola Adentajlit Una gran alegría Ilimitada Cada que él cumplía un precepto Estaba feliz de la vida Feliz Como si estuviera Ganándose Y cobrando el cheque De la lotería Así estaba el Arizal Dice gracias a eso Llegó a lo que llegó Todas esas que yo acabo de mencionar Que dijo el jaján Se pueden cumplir todo el día Cuando quieras Pero se tienen que trabajar No están nada fáciles Les apuesto que ya se les olvidaron Las primeras Dije seis al principio Les apuesto que ya no saben Ni cuáles son Dije cuatro después Tampoco saben cuáles son Está difícil Está muy difícil Pero vuelvo A lo que dije yo Lo hemos intentado Nunca La verdad Si uno por ejemplo Agarra esta hoja Le saca una fotocopia Y la pone en su coracha O en su sidur Y cada día Cuando saca el talet Saca la hoja Y ve rápido Esta lista Rapidísima Recordar que lo voy a hacer Por mitra Por Hashem Lo quiero mucho Me siento privilegiado Y que alegría que puedo Son cinco segundos Son cinco segundos Si o no Cinco segundos Que te cambiaron La vida No creo que funcione Porque igual No te vas a sentir Conectado después La verdad Si hoy en la mañana Dije Pero ahorita No siento nada Pues no me funcionó El chiste El chiste es estar conectado Con Dios Y eso es sentimiento Si son acciones Superficiales No necesariamente Te conectan con Dios Puede haber un beta Crece lleno Mil quinientas personas Y puede haber dos conectados Y todos los demás Leyendo Es la realidad Es la realidad Cierto o no Cierto Dos se conectaron Y salieron diferente Y los demás Entraron y salieron igual Porque se les olvidó Esto que estamos leyendo Tan importante Que es conectarse con Dios A nivel emocional Y sentimental Seguimos mañana Doctor Shin